Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana la gran final de la Supercopa de España en Sevilla, la Cartuja, Barcelona, contra el Athletic de Bilbao. El Barça parte como favorito, pero aún así no hay que fiarse del Bilbao que ya hemos visto lo que es capaz de hacer, mandar al carrer a Real Madrid. Todos los culés estamos preguntando qué alineación pondrá mañana Ronald Koiman. Pues atención, mañana puede haber dos novedades en la alineación titular del Barcelona, dos bombas. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen, el mejor portero del mundo, estará en la portería, acompañado con la pareja de centrales Araujo y Lenglet. Lateral derecho, ahí va la primera novedad, podría jugar y volver a la titularidad del lateral americano Dest. Acompañado en el lateral izquierdo por Jordi Alba. En el centro del campo estará en el pivote defensivo Sergio Busquets. Acompañado por Frinky de Jong y Pedri. En la media punta, y ahí va a ser la gran bomba. Ojo, Leo Messi, el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol, podría volver a la titularidad. Messi se encuentra bien y quiere jugar y es más que probable que mañana salga de titular en el partido contra el Bilbao. Messi va a estar acompañado, como no, por Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé en el ataque. Me parece una alineación fantástica, sin lugar a dudas es la alineación titular del Barcelona. Mañana hay que ganar por lo civil o por lo criminal y hay que dejarlo todo en el campo. Hay que sudar la camiseta y hay que dejar la sangre en el césped y hay que llevar esa Supercopa de España de vuelta para Barcelona. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.